En la noche de hoy estamos dedicando en Pasión por Formosa a los docentes formoseños, ya que el lunes se conmemora el Día del Maestro. Bueno, se agregó una docente más, está Rosana Gom, bienvenida. Buenas noches. Tenía otros compromisos que le impidieron llegar a tiempo seguramente. Sí, pero llegamos. Ella es maestra jardinera del Jardín de Infantes número 9 y como anexo la Escuela Jardín de Infantes número 333 del barrio Villa del Carmen. Así es, ahí estamos. Bueno, bienvenida. Gracias, la invitación. ¿Qué nos puede comentar como maestra jardinera? Ya que aquí estuvo hablando. Ella está hoy súper contenta porque tuvieron las nuevas... Ah, el nuevo establecimiento. Todavía no lo estrenaron. No lo estrenaron todavía, pero se inauguró hoy. El martes. El martes. Por eso no se le borra la sonrisa. No, más bien. Trabajar así en un edificio nuevo y con todas las comodidades lo mejor que hay. Porque te sentís plena y podés dar todo lo que vos tenés para los chicos y para el bien de ellos. Los más lindos. Nosotros tenemos un edificio, el del anexo 333 de Villa del Carmen, que se inauguró en el 2011. Así que es un jardín nuevo, muy amplio y donde tenemos todas las comodidades. Así que re contenta por eso. Y ahora están en refacción dos anexos más. El de la 17 y el de la 445 y la última que entró para la nueva construcción del edificio. El de la 228 del barrio Nueva Pompeya. Porque somos ocho jardines nucleados en una sola dirección. Ocho jardines que están dispersos en distintos barrios. Empezamos allá de Nueva Pompeya, Villa del Carmen, donde estoy yo. Después están el Sagrado Corazón de María, el barrio Libor, el Pucú, 12 de octubre. El barrio San Juan Bautista, donde está la sede de nuestra dirección. Y el jardín del barrio Villa del Rosario. Así que son ocho jardines, una gran familia, como dice nuestra directora. Como dice, ya tengo 41 hijas y tiene que estar con esos dos ojitos para nosotras. Pero ahí estamos. Qué interesante. Sí. Yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Que en cualquier profesión que uno se desempeñe, si uno cuenta con todas las herramientas de trabajo, se desarrolla mejor. Claro. Y me puse a pensar en lo importante que es tener, hablando de la parte de edilicia, voy a la parte de edilicia, que el confort que se tiene en las escuelas en Formosa. Yo creo que pocas provincias tienen así, como tenemos en nuestra provincia, escuelas nuevas, bien equipadas, con sanitarios diferenciados. Incluso muchos de ellos. Sí. Contanos un poquito cómo es tu jardín. Yo pasé cerquita hoy esta mañana, pero estaba jurado, no pude llegar hasta ahí. No había dónde estacionar. Sí, pues se cortó la calle. Muy lindo jardiné, sinceramente, trabajar ahí va a ser una satisfacción enorme. Ya hacía tres años que lo estábamos esperando. Cuenta con, o sea, siguen estando las cuatro salas, pero sí, ahora tenemos el Zoom grande, tenemos la biblioteca, la ludoteca, y con todas las comodidades, desde aire acondicionado. Con split. Con split. Ya tenemos, o sea, cocina, porque antes funcionaba en una sola sala, estaba la dirección, la cocina, la sala de maestros, todo funcionaba en un solo lugar. En cambio, ahora ya tenemos... Bien distribuido. Todo bien distribuido y con todas las comodidades. Pero realmente qué importante tener así un edificio, como tienen la mayoría de nuestras escuelas. Vamos por 1.301, ¿no? Sí, nosotros 1.300 puntos. 1.301 escuelas. Sí, sí. Con la gestión del gobernador de Javier Flan. Sí, sí. Realmente es algo que es de para destacar, porque yo he recorrido muchas provincias, y en ninguna provincia he visto lo que vi acá. Y la vez pasada estuvo mi hermana acá visitándonos y se sorprendió de ver esas escuelas. Tucumán es una provincia antigua y las escuelas son antiguas, ya totalmente, ya pasadas de moda, digamos. No tienen las comodidades que tienen estas escuelas que están pensadas realmente, como usted dice, para poder desarrollar la labor docente con todo y con el equipamiento que tienen. Así que es para destacar. Ya sea, como se suele decir, en medio de la nada, por ahí una escuela. Recuerdo que el año pasado estuvieron por el oeste, el noroeste. No recuerdo qué localidades pequeñas eran. Por ahí las escuelas son más pequeñas, pero tienen el mismo estilo de edificación de lo que tienen en la capital. Hace poco tiempo, unos 10 días, estuvimos en Salta y hemos recorrido la 81 y por todas partes se ven. Las escuelas, no hay escuela rancho, no hay escuela antigua, son todas escuelas modernas. En ese sentido, realmente, es como dice el gobernador, que es una cuestión de Estado el tema de la educación y, por supuesto, la parte de inicia que es muy importante porque albergan no solo a ustedes sino a los alumnos. Se ajusta el lema también, el nuevo rostro de la justicia social tiene que ver con la educación. Y justamente brindar esas comodidades, esos servicios que uno tiene a partir de tener un edificio nuevo y de tener cada rincón, cada lugar, su propia vida, su propia existencia. Y de ahí depende de cada uno de nosotros. Darle la vida y darle, digamos, los momentos y las necesidades de cada uno. Y Formosa también se destaca, no solamente por tener los edificios nuevos sino porque tenemos normativas, normativas que nos ayudan a nosotros a implementar todas las nuevas estrategias, el nuevo modelo de enseñanza. Eso es algo que somos privilegiados en Formosa. Y el instituto que tenemos, el Instituto Pedagógico, es único, que se tuvo un evento hace poquito. La semana anterior fue el... Ese fue el congreso, el congreso pedagógico. El congreso pedagógico, pero Formosa se destaca, por eso como dice la señora, cuando uno recorre otras provincias o participa de algún encuentro con otras provincias, justamente nosotros ahí tomamos dimensión realmente de las cosas que tenemos. Porque tenemos muchas cosas. Ahora fueron nuestros alumnos en julio, fueron a Córdoba, a Embalse, y contaban las experiencias que tuvieron las maestras, que realmente se sorprendían. Pero ustedes son de una escuela privada, no pueden tener todo lo que tienen, son de una escuela privada. Y decía, el ministerio, nosotros tuvimos que pagar el pasaje, tuvimos que conseguirle la ropa a los chicos e ir hasta Capital, decía gente de Santiago del Estero. Y de ahí viajar a Córdoba con los gastos que se hizo cargo, parte de los gastos, la escuela. Y acá era todo pago, el ministerio pagó el desayuno, la merienda, todo lo que tenía que ver, y aparte le regalaron elementos de higiene personal y todo lo que tenga que ver con el botiquín, con el control. Es decir, eso se nota cuando uno comienza, las comparaciones son odiosas, pero cuando nosotros vemos otras realidades podemos dimensionar lo que nosotros tenemos. Y por ahí muchas veces no valoramos porque no tenemos con quien comparar y creo que es fundamental el conocer otras realidades para apreciar lo que nosotros tenemos. Claro, es lo que yo suelo sostener. Voy a otros lares aquí en la República Argentina y no creen lo que hay en Formosa. No, estás mintiendo, sos un exagerado. Lo que pasa es que vos sos muy defensor. Sos fanático. Sí, sos fanático. Pero ocurre, como dijo aquí Susana, cuando vino tu hermana y vio, recién se dio cuenta que es una realidad. Bueno, yo personalmente vine de Tucumán a Formosa y ya hace 35 años. Puedo decir que Formosa ha sufrido un cambio absoluto. La ventaja es que es joven. Las ciudades antiguas ya se habían desarrollado y la periferia es lo nuevo. Pero Formosa es una provincia joven, una ciudad joven que el progreso se nota, pero de una manera que llama la atención. Porque no es tanto el tiempo transcurrido, sin embargo el cambio es enorme. Bueno, voy a aprovechar para contar un poquito porque contaba cada una de su experiencia en la docencia. Yo al revés de otras personas como Angie que comentaba que ella de muy jovencita empezó en la docencia por distintas circunstancias y después por qué me casé y por qué mi suegra era antigua y a los hijos había que cuidarlos. Yo no hice docencia inmediatamente después de recibida. O sea, yo también me recibía a los 17 años, pero yo ya era maestra normal nacional. O sea, yo ya tenía mi título de docente primaria a los 17 años. Y era demasiado joven para lo que en ese momento tenías que estar preparada para afrontar porque no había la escuela cercana a tu domicilio. Tenías que ir a desarrollar tu labor a lugares inhóspitos. Y bueno, eso me dio que yo era muy tímida, cosa que cambié mucho. Sí, bastante. Y me quedé, me quedé un poco. Y bueno, después como decía, bueno, ya me casé, tuve mis hijos, siempre me dediqué a actividades comerciales. Y eso es lo que me trajo a Formosa. Y llegó un momento que me había mudado a un barrio nuevo, me habían entregado una casa. Y me tocó de vecina también una docente conocida acá en Formosa, que es la señora Diana Sibalero de Landriel, que ella ya era directora de la escuela 434 que queda justamente frente a casa. y me dice, ¿por qué no pides un cargo docente? ¿Te parece mucho? Yo tenía 42 años. Hacía 25 años que me había recibido. Deja de hacer cálculo. Sácalá cuenta lo mismo que ha dicho ella. Claro, para hacer cálculo no importa. Pero es curioso porque eran 25 años que si yo hubiera hecho docencia, me hubiera tenido que estar jubilando en ese momento. Claro. Y por eso es que entré en el 501 cuando se creó, que es una escuela joven. Ya cumplió 25 también. Cumplí los 25 años de docencia el año pasado en septiembre y ahí es donde me jubilé. Pero ha sido una experiencia maravillosa porque a lo mejor también por la experiencia de la vida, de los años, el hecho de ser madre, de haber tenido niños, de poder entenderlos, te ayuda mucho a la hora de poner en tus manos un grupo de chicos y tenerlos que sacar adelante. Y me ha tocado al segundo o tercer año, que estábamos dentro de la escuela 19, en turno intermedio, un tercer grado donde la matrícula aumentaba día a día. Y hasta que no llegara 42 no me desdoblaban el grado. Y llegué a trabajar con 41 niños. Hasta que un día llegó el número 42 y se desdobló. Entonces ya se hicieron dos tercer grados. Y bueno, son muchísimas las experiencias que uno puede contar, pero vamos a darle lugar a los demás también. Al revés que es tu caso, entonces. Al revés, al revés. La verdad que también recién nos escuchaba, decían, no, porque uno, los hijos y qué sé yo, son como muy especiales nuestros hijos también, los hijos de los docentes. Y creo que merecen en algún momento un homenaje al igual que los docentes, los hijos de los docentes, que tienen que compartir su mamá, su papá, su tiempo. Si tenés tu hijo en la misma escuela, el hijo de la maestra. El hijo de la maestra no puede ser abanderado, el hijo de la maestra, porque seguro que está acomodado. El hijo de la maestra no puede ganar un sorteo, porque seguro que arregló el sorteo. El hijo de la maestra no puede ser abanderado. Es una cosa terrible. Sí, me pasó de ser maestra de mi propio hijo. Si sos maestra de tu propio hijo, por más brillante que sea, te vienen a cuestionar también nosotros. Es una situación bastante complicada. Es una situación complicada si nuestros hijos no están en la escuela, a veces, donde nosotros trabajamos, no tenemos tiempo de ir a un acto a ver a nuestro hijo. No tenemos tiempo, porque tenemos que atender nuestros alumnos. O si están ahí, vamos y los miramos de reojo. Yo creo que los hijos de los docentes también después. No, no es que te cuentan con mucho orgullo. Bueno, mis hijos, por ejemplo, con mucho orgullo cuentan. Es más, mi hija más grande es docente universitaria y mi otro hijo se recibe ahora de profesor de educación física. Así que se ve que les marcó también el tema de la ausencia y desenvolverse en el método escolar y demás. Pero los hijos de los docentes son todo un tema y ustedes sabrán. El tema es escucharlo cuando en el acto de la jubilación de la mamá o del papá, ellos dicen el discurso. Les digo que no les conviene que digan los discursos de los hijos. Siempre pasan facturas de algunos momentos que también les marcó. Pero sobre todas las cosas creo que está el orgullo por el papá o la mamá que es docente. Y justamente hay reclamos por parte de los hijos, pero sobre esos reclamos tiene que ver también un poco de orgullo de que lo que mi papá tenía para mí, le dio un poco más a los demás. Y también ser parte de eso, creo que si nuestros hijos siguen la parte de docentes, creo que la mayoría de nuestros hijos son docentes, es porque nosotros fuimos buenos docentes. Es decir, marcamos también en ellos los tiempos. Eso es cierto, comento. A mí me pasó, de pasarte las facturas y decirte, mi mamá me pasó cuando pedían fotos en la primaria de algún evento, de algún acto, y que la mamá no tenga una foto. Y a veces el papá tampoco porque trabaja, o sea, que pasan facturas. ¿Por qué no sacaste fotos? ¿Dónde estaba? Estaba trabajando. Ah, mamá, y yo necesito una foto. Y empezar a buscar o pedir a otros compañeritos que a lo mejor se sacaron una foto en grupo y estaba él, creo que es cierto, pasan facturas. Bueno, ahora con la tecnología todo más fácil. ¿Qué pasa? Bueno, ya seguramente en los establecimientos educativos. Bueno, vamos al video musical. Quiero aprender de tu lección que me hace bien a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Por ver que eres así Genial es tenerte aquí Un amigo en quien puedo creer más Siempre te voy a recordar Te voy a demostrar que no olvidaré Nunca está la lección Amigo, te dedico esta canción Al maestro con cariño Te voy a demostrar que no olvidaré Nunca está la lección Amigo, te dedico esta canción Al maestro con cariño Quiero aprender De tu lección que me hace bien Ven a mí Agradecer De corazón Por ver que eres así Genial es tenerte aquí Un amigo en quien puedo creer más Siempre te voy a recordar Te voy a demostrar Te voy a demostrar que no olvidaré Nunca está la lección Amigo, te dedico esta canción Al maestro con cariño Pasión por Formosa Y amada la hermosa Hace muchos años por el español Nacieron tus hijos y son de una raza De sangre aborigen, criollo y guaraní Nunca está la lección Y amada la hermosa Todo en el mundo Pero no me encanta Y amada la hermosa De sangre aborigen, criollo y guaraní Una hermosa Y amadí De sangre aborigen, criollo y guaraní Son de sangre aborigen, criollo y guaraní Un amor Arrecbojando, criollo y guaraní En la hermosa De sangre aborigen, criollo y guaraní